Muy bienvenidos a Youtube y bienvenidos a un nuevo video de Persona 5 Tactica Continuamos la historia, hemos rescatado a Ann y a Futaba en el anterior capítulo Y estamos en la escondite aquí con Erina y vamos a hablar con nuestros compañeros El poder de Erina La relación ha llegado ha sido muy guay Me hubiera gustado que los hablares de ese poder antes, así no habrías estado tan preocupado ¿Te refieres a lo de la bandera? A mí también me ha pillado por sorpresa, no tenía ni idea de que podía hacer eso Eh... ha molado mucho Tal cual, de no ser por esa maniobra, habría sido nuestro fin Tampoco es que fuera algo que tenía planeado Y sí que recuerdo pensar claramente, me niego a perder De repente la bandera se materializó en mi mano y me dejé llevar Pero lo que fuera, me la jugué muchísimo Aún así, el resultado ha sido espectacular Gracias a ti, la señorita Ann y las demás han recuperado Los demás Solo Ann y Futaba, ¿no? O también todos ya Cuando colocaste la bandera, los legionarios ya no tenían nada que hacer Resulta evidente que tu bandera tiene algún poder que anula el control de Marie Y hemos encontrado un latismo de esperanza en este lugar Así que Marie usa sus propias banderas para mantener el control de la zona Con lo cual, si destruimos sus banderas y las cambiamos por las de Dina Claro, así que la gente que está bajo su control quedarás libre Incluidos vuestros amigos Enséñame a hacerlo Lo haría si pudiera, pero no parece que sea algo que se pueda enseñar Justo lo que pensaba Parece que solo tú puedes esgrimir el poder de la bandera En ese caso, podéis delegar a Midlo de la bandera Como parte del trato, ¿no? Si las banderas de Marie representan la opresión y el control del pueblo La bandera de Dina debe simbolizar la liberación y la libertad Es un símbolo que te representa perfectamente ¿Cierto? Prometo que haréis lo correcto por esta bandera Y que lo daréis todo en combate, como vosotros En fin, salvemos al resto del bandero y busquemos una manera de volver a casa Me parece bien, preparémonos para la próxima operación Grupo ha recibido dos peces Entonces tenemos que tener a Irina sí o sí en el equipo Porque si son tres personajes los que podemos llevar en el equipo Y ya tenemos que llevar a Irina y a Joker Solo me queda un... Un compañero por el que... Cambiar, ¿no? Preparativos Equipo Irina, no le cambiemos la arma a Irina, ¿no? Equipada a este No le cambiemos la arma a Irina, no le cambiemos la arma a Irina, no le cambiemos la arma a Irina, ¿no? La SIS-SAR esta, ¿no? Un arma con cañón refinado y un diseño atractivo Replica de un arma desarrollada por el ejército Omega-Takai Sí, pues esto Es que lo gastamos, pero... Si Erina tiene que llevar a la bandera Es que no tiene que llevar a la guerra a Irina y Ancient Ana Y ya vamos a la misión ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ahí es todo? ¿Echino es el enemigo? ¿Es que alguien se desastan? ¿Pero no entiendo así? Bueno, eso ya no es nada. Bueno, tú eres increíble de un wszystko. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡L-¿Lavenza?! ¡L-Lavenza, dono?! ¡Huff! ¡Nan debo ariません! ¡Ya masguo en el Velovet Room! ¡Soridia! Yo... Yo que... ¿Vacara ne? ¡Lavenza, dono! ¡Lavenza es como si le llamas! Vale, ahí te ayuntas ya, pero Cándite ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? es fatal ¿no es reg? el nivel de la reg es contar más, 10 le daño leve a nivel el Kodama pero el Genbu el Kodama es un gran Ya no se quedaba. Vale. Se comparten las personas entre todos. Y aquí los demás ladrones fantasmas pueden asignarse a personas secundarias que pueden adquirirse de diversas formas. Esto no solo permite que las unidades puedan acceder a las habilidades de sus personas secundarias, sino que mejorar sus puntos de salud, puntos de encanto y el poder de negateque de los armas, cuerpo a cuerpo y distancia. Las personas secundarias se pueden asignar a la habitación de cerebro o a la habitación de personas de menudo y escondidas. ¿Cómo se hace? ¿Cuál persona es? ¿Cómo se hace? 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 Enveja un rito. ¿Cómo se hace? O! Ah, para entrar, que a ver que grabos. No. Incluso la batalla podemos cambiar las personas. Y buscarlas. ¿Verdad? He preparado la batalla, pero... No hay problema. Probablemente. Entonces... Adiós. Siempre estoy esperando aquí. Bien. La batalla podemos cambiar las personas. O sea, a uno le hace más daño el calor o alguna cosa. Está bien, vale. No. 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 Arina, muchas gracias por salvarnos. Podéis suteármelas, formalidades, no solo mío. Me encanta de conocerte, me llamo Futaba Sakura. Te voy a dar las gracias, Capitán Arina, por salvarme, así que gracias, sí. ¿Pero qué? ¿No estabas bien hace un minuto? Esta clase de conversaciones me estresa, ¿vale? No subestimos la ansiedad de alguien que vivía aislada. Pero... Aunque me siento mucho mejor ahora que estamos aquí. Es que igualito que a Leblanc. Hasta tiene a Joker y a Mona. ¿Mona? Es que no soy yo. ¿Se te han engañado las gafas o qué? Pero parecido es asombroso. Los dos sois buenísimos. Tú también, señorita. Pero... Parece que soy buenísima. Bueno, encantado de conoceros, Ani Futaba. Es todo un olivo conseguir unos salidos tan fuertes para nuestra causa. Lo primero es lo primero. Sugiero que colaboremos para salvar vuestros amigos. No. Sobre eso, ¿cómo deberíamos organizar el equipo? Me parece genial que en el equipo tenga más integrantes, pero aún tenemos que decidir dónde va cada uno en el combate. Si ya no hemos usado lo que tenemos. Vencido. Si algo funciona bien, es mejor no tocarlo. Hay muchos escondites en la zona. Recomendaría a lo sumo tres miembros en el equipo. De esta forma, si cae alguien en el frente, podemos cambiarlo por otro miembro. Bueno. Ahora sería como pasar el relevo al siguiente. Bien. Pues tras el frente y el resto de reserva, ¿cómo lo ves? Bien. Me parece bien. Finalmente, hemos leído dónde les duele aún con el equipo ataque y acabemos con este conflicto de la forma más eficaz. Por fin se ha presentado una estrategia en condiciones para la rebelión. Pues lo debo a vosotros, ladrones fantasma. Dejaré que vuestro líder decida exactamente a quién llevarse a la batalla. Por eso estoy equipada para asistir desde la retaguardia. Yo soy de las que se van a echar las manos luchando, pero puedo ayudaros analizando a los enemigos y guiandos. A mí me encanta estar en la primera línea de fuego, gracias para este tipo de acción. No sé que no tenga mucho aguante ahora mismo, pero Carmen puede achicharrar a la que sea. Fantástico. Haré todo lo posible por seguiros al ritmo. Sigamos con la buena racha, Win. Ah, y Morgana también. Hola, estoy aquí. Estás ignorando a propósito. Vale, vamos a dejar a... Equipo. Vamos a dejar a... Vamos a ver cómo... Es que claro, tienen la arma. Morgana tiene el arma. Vamos a dejar a Morgana, entonces. Y ya jugaremos a Anne en el siguiente. El equipo va a ser Erina, Joker y Anne. Así que... Lo haremos con ellos. De momento, Morgana va a estar en el equipo. Es planteado en recurrir o no recurrir a la violencia. Igual podríamos dialogar y llegar a un acuerdo. ¿Y verdad piensas que van a estar dispuestas a escucharnos? No es tan fácil, no estaríamos en estas. Bueno, ¿por qué no lo intentamos? No se me dan nada mal las negociaciones. Vamos a dar un paseo, ¿vale? Sí. Quiero que veáis el estado del país y cómo nos tratan con vuestros propios ojos. Vale. Ya, yo también he estado dándole vueltas a eso. Nos vendría genial aprender todo lo que podamos. Totalmente. Igual encontramos una forma de ayudar. Gracias. Me alegro mucho de que digáis eso. Oye, seguro que podemos salir de sin recorrer peligro. ¿Ah? Vaya. No pasa nada. Si ocurre algo, yo te protegeré. Además, me parece una pérdida de tiempo esperada de brazos cruzados a que llegue más información. Venga, ya hemos tomado una decisión, así que en marcha. Las misiones operarán en determinados momentos de la historia e intenta realizarlas siempre que estén disponibles para conseguir recompensas como PC o personas. Todas las unidades desplegadas del inicio del combate pueden participar en las misiones. Formar grupos en función de estos tipos de enemigos a los que se enfrentarán. Acéptalas en la sección de misión del menú de escondite. También puedes ver la lista de misiones principales de la sección Misiones de Menú Preparativos. Ya puedes adaptar misiones desde el menú escondite. Misiones. Con la ayuda de lo del fantasma, Irina ha conseguido información sobre los movimientos del ejército de Marie. Irina parece tener un plan en mente. Asalto y sigloso al castillo. A ver esta misión, Grupo AN y otros dos aliados con visión de victoria a derrotar a los dos enemigos. Grupo AN. Osea, al AN me la obligan para esta misión. Muy bien, tenemos información sobre el próximo movimiento del enemigo. Ahora mismo se están invocando a la inmensa mayoría del ejército de Marie en el castillo. Genial, que traen ahora entre manos. Bueno, antiguamente el ejército de Marie venía de vez en cuando a raptar a ciudadanos en masa. Hasta ahora hemos ido a ciegas. Pero esta vez sabemos lo que se nos viene encima. ¿Qué hacen con la gente a la que capturan? ¿La meten en la cárcel? Si tienen suerte, la mayoría acaban siendo esclavizados. Pero esta vez quiero pararle los pies al ejército de Marie antes de que se los lleve. No. Un momento, no me digas que pretendéis ir a la carga sin planos alguno. Nosotros si nos va a acabar pillando como no tengamos una buena estrategia. Vale, seguro que tras la aparición de los danos fantasma, el ejército de Marie está a verlas venir. Por otro lado, ahora mismo todos sus soldados están en el castillo, lo que significa que podemos atacar antes de que tomen posiciones, ¿no? Pero no nos vamos a arriesgar demasiado. Hay mucho en juego. Esto podría ser nuestra única oportunidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados a ver qué ocurre. Así que, a pesar del riesgo, debemos pedirle vuestra ayuda. ¿Lucharéis junto a mí? Por supuesto. Y tanto, yo me apunto. Y al cabo, tengo que vengarme después de la manipulación a la que me sometieron. Yo también. Y quiero devolverle el favor por habernos salvado. Me preocupa el resto, pero estamos ante una situación extraordinaria. Gracias de todo, corazón. Acabaremos con el ejército de Marie juntos. Permitidme que os dé un pequeño aviso antes de marchar. No os haré de vuestra ayuda en combate. No te preocupes. Tampoco esperamos gran cosa por tu parte. ¿Y si le tenías que decirlo? En fin, por lo menos intentaré conseguir ayuda si estáis en peligro. ¿Qué piensas pedirle ayuda? Pues... Tú mejor quédate por ahí a lo lejos echando un ojo. No te necesitamos para nada más. Ha hecho inútil total, ¿eh? Está bien. Ha tocado empezar la misión. Primero nos colocamos en el castillo de Marie y luego atacamos por sorpresa. Lo haremos cuando estéis listos todos. Han y Futaba ya pueden formar parte de tu equipo. Selecciono a los miembros del grupo en la opción de Grupo del menú preparativos. El grupo está formado por un máximo de tres personas, aunque no es obligatorio llevar a Joker a pesar de su función de líder. A ver... O... ¿Por qué? O... Elegí el grupo. Me han puesto AN obligatoria. Bloqueada. AN tiene que estar sí o sí. Vale. Al cual, ¿no? ¿Esto de los movimientos qué es? Derrota a todos los enemigos en dos turnos. Pero unidad a todos los ciudadanos que encontréis y llevadlos al castillo. Removez cielo y tierra. De resistir, darles una pareja hasta dejarlos casi sin vida. Así entrarán en razón. Estoy deseando escuchar sus gritos, baja. Ya basta. No saldréis más con la vuestra. ¿Vosotros? ¿De dónde habéis salido? Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Yo me encargo! Allá vamos. Atraparlos a todos y a cada uno de ellos. Vale, tenemos todos los movimientos. ¿Vale? No hay ningún problema, ¿no? Pero el descanso es peligroso. ¡No! No lo esperas, Dios. ¡No! ¡No hay ningún problema! ¡No! ¡No hay ningún problema! ¡Vamos! 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 ¡Arcelo! ¡Vamos! 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 ¡Oh! con esto. Invoca una unidad que dañe más el objetivo, permite la acción consecutiva. Tienes que dar a Elina y poner a... un poco más, tío. Tienes que dar a Elina y poner a... un poco más, tío. No, no, no. ¡Déjame! ¡Llevaro a T Kurt! ¡Tú ves, T Kurt! ¡Tú ves! Te salvo de vuelta. Una bandera que rompe la cobertura de los señores cercanos y cura la salida de los señores cercanos. Se me han acabado los turnos, ¿no? ¡ial!! ¡A Sharla, a Sharla, a Sharla representation! ¡A Sharlao, a Sharla definitely 밥 a freearlas! ¡A Sharla, a Sharla understand OUTRABASS!!! Oh no... what the time are you waiting for? Amp Ya que estaba en la revista de los tutoriales de Cuerpo, Cuerpo y Probabilidad de Persona y Más. Vamos a hablar con ellos y haremos lo de los tres también. No había nada que abras, ni siquiera te aprovechamos. Estabas la parte de tu Cuerpo y te lo tienes que preparar. Seguro, basta. ¡Vamos! ¿Lo puedo evitar? Pero tienes la fuerza que me tiene. ¡Persona! voy a ir primero por aquellos y luego hacemos aquí el triángulo ahora se equivoque siempre ahí no te tienen que morir o sea, me voy a morir a ver estamos a pie poco de persona attack ah a von chicas que rindo y yo m ¡Gracias! ¿Puedes hacerlo del triángulo este como se hacía? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Apiense! ¡Eso! ¡Para! ¡Apiense! ¡Los enemigos! ¡Apiense! ¡Es difícil, pero lo llevo! ¡Apiense! ¡Sibaki, te retira! ¡Apiense! ¡Termino! si Morgana me tira al otro ¡Arcel! ¡Nos vemos! ¡Tenemos un solo enemigo! ¡Tenemos un enemigo! ¡Un turno más! ¡No! ¡Te lo voy a matar! ¡Te lo voy a matar! ¡Telzana! ¡Te lo voy a matar! ¡Te lo voy a matar! ¡Te lo voy a matar! ¡Telzana! ¡Te lo voy a matar! ¡Te lo voy a matar! ¡Uno más! ¡Tenemos que cargártelos! ¿Quién no se los va a cargar? No me jodas, Joker, bien ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo hacer nada, tío! ¡Oh! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No puedo moverlos! ¡Olé! ¡No puedo moverme y liberar toda la tensión acumulada! ¿Podría repetir ya mismo? ¿Ese traje de látex es de locos? ¿Qué has dicho? Nada, no he dicho nada No puedo creer que hayáis ganado Vuestros poderes no dejan de sorprenderme Bueno, no somos novatos precisamente Tenemos muchísimos combates a nuestras espaldas Aún así, nunca había visto a nadie Por tanta sed de sangre como el ejército de Marí Esta vez hemos tenido suerte Pero no tiene por qué ser así siempre No puedo negociar prácticamente Con su ejército No tiene razón, pero no hay nadie más dispuesto a salvar a esta gente Por eso depende de nosotros luchar por el cambio Devolvamos la paz a este país Con todos vosotros Con todos vosotros de nuestra parte Podremos cambiar las cosas ¿Ves es tan importante que participe en una batalla? Sí Cuando no me persiguía me costaba actuar por mi cuenta No te preocupes Te seguiríamos hasta el mismísimo infierno Más menos Eso es lo que ha dicho Joker Gracias Ya basta, chachada Deberíamos volver al que escondite No queremos tener que lidiar con los refuerzos Totalmente retirada y rapidita Ya tengo la ruta de escape Por aquí Madre mía ¿Para qué se las pela? Recuerda que hayas completado todas las misiones disponibles del reino Disculquerás la fusión de una persona especial Que no puedes conseguir de otro modo Hay habilidades Voy a transmitir este pelo Funcionar personas Ad 네 ¿Qué tal? ¿Por qué? Ah Bien ¿Qué tal? Sí Sí Bien Bueno ¿Para? Ahora ¿Claro esto es verdad? Hadi Oh No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡FIRE! ¡Ponster de la disparación! ¡Muché! ¡Persona! 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 Si me quedan dos pepe Ah, yo no llego Voy a estar aquí. No tiene vida, te la paga. No llega a ningún lado. ¿Pueden subir? ¿Pueden subir? ¡Vamos! 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 ¡Arcel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Panzer! ¡Vamos! ¡No! 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 El descanso no se despega! Y claro, mejor vienen por detrás. Voy a dejarlo. no sabe nada lo que hace me interesa el otro que grande tiene la misma manera de apuntarlo claro la relación va a ser mala pero wow y 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 le recomiendo que los probemos con el grupo inmediatamente y como no queremos perder a nuestros mejores luchadores y complementar nuestras fuerzas tendrás que volvérselo y seguidme continuamos avanzando este tío es un libro abierto un libro abierto quizás pero será mejor que nos pongamos en marco y la primera zona más profunda y Esta parece ser el final supongo que hemos llegado todo señales cerca estará respondiendo aquí yo juro que como puedan volver a reírse así no se que haré y para que la sala ese rollo ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? ¿Qué te lo dices? Destruye la bandera de Marie. ¿Qué te lo dices? Creo que lo vamos a dejar aquí gente y en el siguiente empezaremos con esta misión. Porque esta misión quizás me de faenita y miraré también a las personas antes de empezar este combate. Ya sabéis, si os interesa verlo en el siguiente capítulo lo tendremos. ¿Vale? Darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!